La policía antinarcóticos en el puerto de Buenaventura halló en un contenedor que provenía de México con alrededor de una tonelada de clorhidrato de cocaína. Las autoridades investigan a quién pertenecía esta droga. En las últimas horas, la policía antinarcóticos en el distrito incautó cerca de una tonelada de cocaína que al parecer tendría como destino el continente europeo. Bueno, es una droga que venía procedente en un contenedor de México, hizo transbordo aquí en Buenaventura, llegó el contenedor el día 18, se descargó en el puerto y en una perfilación que hacen nuestros hombres analistas de la plataforma de foros de escáner, logran detectar este aliño que venía oculto en este contenedor que traía elementos médicos desechables y tenía como destino Rotterdam, Holanda. Ese alijo tendría un valor comercial de más de 30 millones de dólares en el mercado internacional. En este caso utilizan estas tulas para entrarlas al puerto y dentro del mismo contaminar los contenedores que ya previamente tienen definidos y utilizan esta modalidad para enviarlos a otros países. En lo corrido de ese 2018, esa sería la novena incautación por parte de la Policía Nacional, la cual equivale a más o menos 4.100 kilos de clorhidato de cocaína. Desde Buenaventura, informó Jefferson Alarcón Perdomo, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes.